Festivales, conciertos, discotecas, aglomeración de jóvenes y ambiente distendido son los lugares que algunos han elegido para unos pinchazos que están creando cierta alarma social. Que sí que me han pinchado. Me había dado una ambulancia, efectivamente, me habían pinchado. Pero tenemos que prestar más atención de la que prestamos normalmente. De hecho hemos dicho que no nos podemos separar para nada. Estábamos ahí alerta y mirando todo el rato las manos de la gente. Primero por la ropa, después porque te echen algo en la copa, después para que te pinchen y la próxima será otra cosa. Se pide responsabilidad a la organización de los eventos. Algunos artistas lo están diciendo durante los conciertos y esa es la mejor forma de visibilizarlo. Que sean las discotecas las que tengan cuidado con quién entra, con qué entran. Hasta el momento se han registrado en España más de 60 denuncias, casi todas de mujeres. Y un dato tranquilizador. Tras esos pinchazos no ha habido delito. Las fuerzas de seguridad descartan, por ahora, que el objetivo sea la agresión sexual por su misión química. La razón puede ser el robo, crear una sensación de inseguridad o una gamberrada de mal gusto. Yo creo que es más una campaña de miedo y de pánico para que las mujeres dejemos de hacer cosas solas. Intento ir tranquila por salud mental. Si no, mejor no salgo. Sí ha habido un caso en el que la víctima fue un hombre. Tras el pinchazo sufrió un robo. Por ser hombre corro mucho menos riesgo que una mujer. Tenemos ese privilegio, desgraciadamente, que no debería existir. La policía insiste en que si alguien percibe un pinchazo debe denunciarlo y acudir de forma inmediata a un centro de salud para que se pueda analizar si ha recibido alguna sustancia.